Y comenzamos con una gran preocupación. A raíz del anuncio del Gabinete de Salud que encabeza la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se han tejido muchísimas conjeturas, diversas opiniones encontradas, grandes contradicciones que crean una gran duda. La Vicepresidenta de la República ha anunciado una tercera dosis de vacuna en el país. Esto crea mucha suspicacia porque la gente siente que esto se anunció muy rápido. La gente siente que no se hizo una buena preparación y que no se tocó a los expertos en tal sentido. Y esto ha creado una gran duda. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra y hay grandes contradicciones. Si nos vamos al ámbito internacional, en otros países no se ha implementado una tercera vacuna. Algunos países han hablado de lo que podría ser una tercera vacuna, pero no se ha implementado y eso crea dudas. Eso crea dudas. Un científico valorado en el ámbito internacional, en Estados Unidos, en el mundo, como el doctor Rubén Peralta, que es de esta provincia de Hermanas Mirabal, ofreció su opinión en tal sentido. Y Rubén Peralta dice claramente que se debe investigar más a profundidad, que se debe consultar y que no se puede improvisar en tal sentido. Y lo dice una persona que es muy difícil entrar en contradicción cuando habla una persona, un científico de ese nivel, que es profesor en Qatar, galardonado en todo Estados Unidos, en Europa, como científico, como experto. O lo dice el doctor Rubén Peralta, y es muy difícil entrar en contradicciones con él por el nivel académico, por su trayectoria y por los conocimientos que tiene. Entonces esto ha creado una duda aún mayor. Una duda aún mayor. Yo particularmente no me voy a vacunar con esa vaina, hasta que yo no vea que los funcionarios y la vicepresidenta se vacunen primero, con la tercera. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es esperar que ellos se vacunen. Cuando ellos se vacunen, procederemos a vacunarnos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una duda sembrada en la opinión pública. Hay una duda sembrada en la población. Y nuestro referente, siempre los dominicanos citamos a Estados Unidos en todo. Hasta ahora solamente se ha aplicado dos dosis. Y está todo abierto en casi un 95%. A excepción de que en el transporte público debemos usar las mascarillas y en otros lugares. Entonces esto ha creado una gran suspicacia. La gente no tiene confianza. Y esa desconfianza se la han ganado las propias autoridades. Porque ese anuncio fue como un relámpago. Fue como de un momento a otro. Fue como muy informal también. Muy informal. Un torio, entonces la tarada esta, la encargada de prensa. Ella celebró la tercera dosis. Se debió... ¿Tuviste a mirarlo celebrando la tercera dosis? Sí. Porque todavía tampoco hay estudios que diga que es malo la tercera dosis. Aunque hay estudios que diga que es malo, pero no se ha implementado. No se ha implementado todavía en ningún país. Entonces, ¿por qué tenemos que experimentar en este país primero? Es la gran pregunta. Porque lo que todo el mundo dice es, ¿por qué tan a destiempo? Tan a destiempo, tan rápido. ¿Y por qué hacerlo aquí? Si todavía no se ha terminado todavía con la segunda dosis. Pero además... Y hay mucha gente excéntrica con eso de la vacuna. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser aquí primero? ¿Por qué aquí? No debieron hacerlo de esa forma. ¿Por qué tiene que ser en República Dominicana primero? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no esperar que otros países lo hagan? Lo materialicen. Es que se ha creado una duda. Ya existe una duda con eso, ¿eh? Y con esa opinión de todos esos expertos, de ese nivel. Porque no estamos hablando de infectólogos del país. De expertos. Diciendo que no están de acuerdo, la duda crece más. Se magnifica mucho más. Yo... Lo que sí hago un llamado a la gente, a la población, es a que tenga paciencia. A que tenga paciencia. A que actúe con prudencia. Y exigir a las autoridades que sean ellos los primeros que se vacunen. Que sea la vicepresidenta la primera en vacunarse con la tercera dosis. Después. Y a Milano Germán de Segundo, que fue la que dijo que había que celebrarlo. Yo creo que eso... Ellas deben ser las dos primeras personas que tienen que vacunarse. La primera dama que lo anunció con gran... Perdón. La vicepresidenta que lo anunció con gran entusiasmo. Y Milano Germán de Segundo, porque fue quien dijo que había que celebrar eso. O sea, que eso crea mucha alegría. Y es una fiesta. Y es un gran entusiasmo porque vamos a vacunarnos por tercera vez. Entonces, yo creo que cuando se vacunen ellas dos, después que se vacunen los funcionarios, después el sector salud, procedemos con la gente. Mira yo... Pero primero que sea la vicepresidenta. Y segundo, la que yo que tenemos que celebrar, que no van a vacunar otra vez. Milagro. Mira yo creo que... Ah, pues Milano nos pega una. Yo creo que fue muy informal. Creo que vamos a hacer con Milano. Hicieron esto muy informal en un pasillo. Debieron preparar, debieron preparar la sala de prensa. Debieron hacer un acto bien organizado. Y... Nos mandó por un milagro. Sí, debieron hacer algo más formal para anunciar algo de esta magnitud. Pero si era un ambiente festivo, voy a celebrarlo. Y yo creo que... Se incendió que tenía que ser algo informal porque era una celebración. Y yo creo... Según Milano, milagro. Bueno, muy desacertada eso. Aunque... 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 Es para reforzar. Claro, ya es para reforzar. Pero hay muchas opiniones encontradas. Mira, el colegio médico dice que apoya una tercera dosis. O sea, que está de acuerdo el colegio médico. Tú sabes que Gualdo Ariel Suero siempre... Mayormente lleva a la contraria siempre. El carito de pejo no tuvo otra opción en esta ocasión. Y está de acuerdo también la de infectología también. La sociedad de infectología está de acuerdo. Muchos médicos también están de acuerdo. Otros no. Porque no hay un estudio científico. Hay un médico muy... También dice que sí. Si le demuestran un estudio científico... Eso es el cual... Y no lo ha demostrado. El cual te diga... Yo me tratico del doctor Peralta. Yo me llevo el doctor Peralta. Entre todos esos que hemos mencionado... Rafael Lora lo compartió. Entre todos esos que han mencionado, que hemos mencionado... Yo prefiero llevarme del doctor Peralta. Sí, muy... Yo preferiría... Muy, muy... Hacerle caso al doctor Peralta, ¿eh? Un gran médico. Yo preferiría llevarme de él. En Dubái. Él también es director. Yo me permitiría leer el artículo. Sí, lo encontraste. Sí, yo aquí tengo el artículo. Yo pido a ustedes que le hagan caso a este. Olvídense de médicos del país, de los infectólogos que son empleados del gobierno. Olvídense de eso, ¿eh? Olvídense de la celebración de milagritos. Y que vamos a celebrar. Hacer un sancocho porque vamos a vacunarnos. Olvídense de eso, ¿eh? Sí, porque hay que hacer una fiesta ahora porque no vamos a vacunar. Bueno. Doctor Rubén Peralta. Tercera dosis, es precipitada, unilateral y sin fundamento científico. Antes de leer el artículo, yo me voy a permitir, me voy a permitir decirles a ustedes quién es el doctor Rubén Peralta. Miren. La trayectoria del liderazgo del galerno académico y cirujano dominicano es reconocida mundialmente. Y ha sido creador y propulsor de programas internacionales de trauma y emergencias en varios países y metrópolis del mundo. Entre los que se encuentran Dubái, desempeñándose como jefe y director de los programas de trauma y emergencias del centro de trauma de Rashid en Dubái. La ciudad sede de la famosa Feria Mundial Expo Dubái 2020, que por la pandemia fue pospuesta para octubre de 2021. El doctor Peralta también se ha desempeñado en un rol de liderazgo como director médico adjunto y jefe de enseñanza de medicina avanzada en las disciplinas de cirugía de trauma. Emergencias, cuidados críticos del centro de trauma de Doha, Cuatar, donde se da la sede de la Coba Mundial de Fútbol en el 2022. Además, fue exaltado en la Academia de Maestros de Cirugía Educadora de los Estados Unidos. El académico y científico dominicano recientemente fue galardonado con el premio internacional de Yarald Tesner, 2021, concedido al mejor educador en Europa, el premio fue otorgado por la Sociedad Europea de Cirujanos de Trauma y Emergencias en el Congreso Anual. Bueno, entonces, vamos al artículo, repetimos, la tercera dosis de la vacuna es precipitada, unilateral y sin fundamento científico. Nadie, 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 nadie te va a debatirlo. El doctor Peralta calificó de precipitada, unilateral y sin fundamento científico el anuncio del Gabinete de Salud sobre la aplicación de una tercera dosis de la vacuna del COVID-19. El médico científico dominicano radicado en Cuatar manifestó que esta información ha creado ansiedad e incertidumbre en una gran parte de la población. Eso es cierto, yo estoy ansioso y nervioso, y muchos. El galeño añadió que causa preocupación la ligereza con la cual el Gabinete de Salud arribó a conclusiones sin tener en consideración la opinión profesional multidisciplinaria sobre un tema tan dinámico, novel y complejo como es la estrategia de vacunación en un país. El académico lamentó que Raquel Peña, vicepresidente de la República, lleve alrededor de un año como coordinadora de hecho gabinete, pero no ha tenido la prudencia de consultar los gremios especializados de salud acreditados en el país. Aseguró que Peña ha recibido sus funciones de manera unilateral y a veces con mucha deficiencia a la hora de enfrentar la carga sanitaria que confronta la República Dominicana. En el 2021 tenemos que practicar medicina basada en la evidencia, y cuando la misma es ilimitada, entonces debemos abogar por un consenso multidisciplinario basado en experiencia profesional, con estrategia simple y firme en la implementación de programas que beneficien a la mayoría de la población, destacó el científico. Peralta señaló que el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Atlanta concluyó que en estos momentos no hay datos suficientes para justificar la inoculación de una tercera dosis. Estamos hablando del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. El profesor advirtió que la falta de comunicación efectiva, coordinación participativa y liderazgo para enfrentar los diferentes brotes, más la complejidad en el manejo de la dinámica de la pandemia en el país por parte del Gabinete de Salud, tendrá como resultado un aumento del costo económico y emocional. Reflejado este último es la prolongación de la ansiedad, confusión y angustia de miles de dominicanos, lo que terminará erosionando la confianza de la ciudadanía en la administración pública de turno. Y no creemos en los planteamientos del Gabinete de Salud cuando citamos a este Centro de Atlanta y citamos al doctor Rubén Peralta. Ante la desconfianza, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante la desconfianza y la tensión existente con el tema? Esperar que se vacune la primera dama primero y después Milagros que mandó a celebrar la tercera vacuna. Cuando las autoridades se vacunen va a haber más confianza. Sí, nos vacunamos nosotros. Fue como precipitado la decisión de denunciarlo. Pero que se vacune la vicepresidenta primero. Y después Milagros. Y que se vacunen ellas dos primero. Aunque, mira, la Sociedad de Infintología dice que no se opone a una tercera dos. Aunque no esté de acuerdo, pero esto quiere decir que se va a hacer un refuerzo. Pero que hay dudas. Sí, hay dudas. Y sobre todo, esta sociedad que está excéntrica, que para vacunarse en dos dosis ya se está anunciando una tercera. Que no debieron hacerlo antes de hacer una buena comunicación y hacerlo de esa manera. Es lo que criticamos. Pero queremos preguntar a la gente, a los que están en la transmisión, preguntarles si están dispuestos a ponerse la tercera. Y también a las amigas y amigos televidentes que nos pueden llamar. ¿Están dispuestos a ponerse la tercera dosis? Aún cuando todavía no hay seguridad ni confianza. Esa es una buena pregunta. También a las amigas y amigos de las redes sociales que interactúen con nosotros y están dispuestos a ponerse la tercera dosis. Sí, pueden escribir a través del número de WhatsApp. Mira, aquí hay una persona. Bueno, saludos, buen día. Andrea Collado te habla por aquí. Saludos para Andrea Collado. Vamos a preguntarle si está de acuerdo o no con una tercera dosis. Te digo que el Colegio Médico también, la Unidad de Infectología, la Sociedad de Infectología dice que aunque no fue consultada por las autoridades de salud del país, no se opone a que la población se aplique una tercera dosis. Dijo que asumía la postura debido a que las vacunas que se están aplicando en la actualidad han mostrado un balance positivo en cuanto a seguridad. La entidad no dio su visto bueno a los planes de gobierno, siempre y cuando se haga un seguimiento epidemiológico, se informe a la población médica y al pueblo en general los resultados de dicho estudio de seguimiento, idealmente semana a semana. Es lo que hemos estado hablando, que si no hay un estudio que te avale esta parte, la gente no va a estar de acuerdo con una tercera dosis de vacuna. Yo creo que fue muy desacertada y muy precipitada las declaraciones que dieron. Creo que fue hasta sin un plan, esto se anunció sin un plan ya previsto y eso es lo que ha traído esa duda. Y sería importante que una población que no estaba por vacunarse y luego de que las autoridades comenzaron a vacunarse y hacer un plan de vacunación, incluso hasta los fines de semana, todo ese esfuerzo que han hecho las autoridades, ahora se ha visto con esto de este anuncio de la primera dama la semana pasada, se ha visto como que la gente está perdiéndole la confianza a la vacuna. Lo que sí le decimos es, vayan si no han ido a vacunarse, termínense su segunda dosis de vacunación, primera y segunda dosis de vacunación, hasta que se demuestre que en República Dominicana tenemos que vacunarnos. O una tercera dosis, porque hasta el momento solamente se ha hecho un anuncio y luego de ese anuncio ha traído tantos problemas, tantas contrariedades, personas están de acuerdo y otras no. Hasta esto es que tenemos hasta el momento esta situación en República Dominicana. Por eso a la gente, vaya, vacúnense y por lo menos primera y segunda dosis.